El escándalo El escándalo de corrupción del Inaipi y de berlinesa Franco Piuda de Juancito Sport es el más reciente escándalo que le estalla al gobierno de Danilo Medina en las manos. Acá en Impolíticamente Correcto, vamos a dibujar este cuadro, pero también analizar un aspecto que Danilo Medina descuidó a posterior y luego de que el escándalo saliera a la luz pública. Todo comenzó por lo menos de cara a la opinión pública en el programa de esta noche, María Cela, de la ya legendaria comunicadora dominicana María Cela Álvarez, en donde el empresario Pablo Cabrera, propietario de una empresa llamada La Z, nada que ver con la emisora aquella, pues denunció irregularidades en un proceso de licitación que abrió el Inaipi. Y para que usted entienda un poco el cuadro, yo le voy a explicar cómo funciona el tema de las licitaciones a bolo de pájaro, pero también vamos a llegar al punto de cómo funciona una licitación amañada. Se supone que una licitación normal, pues básicamente el organismo del estado correspondiente comunica a través de la prensa y a través de su portal que ha abierto un proceso de licitación para la adquisición de tales bienes o cuáles servicios, lo que sea. Ese proceso pasa por varios esquemas. El primero es la parte técnica en la cual, pues el organismo le comunica a los solicitantes cuáles son los requerimientos o los estándares de lo que se quiere contratar. Luego de eso, pues ya las personas que licitan o participan, pues básicamente envían sus propuestas, pero eso tiene un marco temporal regulado y definido. ¿Qué es lo que pasa con las licitaciones de emergencia? Bueno, pues que estas como se están dando en un marco de que son bienes o servicios que se necesitan para ayer, como dicen un buen dominicano, pues el proceso o el tiempo de licitación se acorta drásticamente. Y al mismo tiempo, no solo esa franja temporal, sino que en los requerimientos en sí se es un poco más flexible, hay menos burocracia, porque lo que se quiere es despachar el tema rápido, porque se supone que se necesita. Este tipo de licitaciones funcionan cuando hay precisamente catástrofes naturales, cuando hay pandemias como la que tenemos hoy día, o pongo usted, Dios no lo quiera, un terremoto, un ciclón, no, donde hay que despachar todo de una vez. Ahora, ¿cómo funciona una licitación a mañana? Bueno, pues precisamente la franja temporal es clave para delatar una licitación que está ya viciada por algo muy simple. Bueno, abrimos la licitación hoy a las 8 de la mañana, pero la cerramos mañana a las 9 de la mañana. Están dando un marco de someramente 24 horas y muy posiblemente que las cosas que se exijan en esa licitación serían casi imposibles, pues tener las listas en esas 24 horas, porque las empresas tienen que hacer un proceso interno en el cual determinan punto por punto en la cadena de distribución si ellos están capacitados para entregar eso. Y ese proceso, muy difícil que una empresa pueda garantizarlo en menos de 24 horas porque tiene que comenzar a hacer llamada, tiene que hablar con fulano, me engano, tú tienes esto, necesito tanto. O sea, ese proceso no se da en cuestión de horas. Entonces, cuando usted ve una licitación que dije que abrió hoy y cierra mañana, pues entonces usted tiene que saber que eso está viciado de antemano. Entonces, ¿qué significa eso? Bueno, que Pablo Cabrera, que es, digamos, que él mismo dijo que es suplidor del Estado, entiéndase que él tiene experiencia y sabe cómo se manejan esas cosas, él debió saber muy bien de antemano que algo raro había en esa licitación. Pero ya ese es otro tema. Entonces, ahí es donde usted tiene el primer ribete de que las cosas andan mal en el poco tiempo que le dan. Lo segundo es que se está hablando de que Berlinesa o el INAIP se acogió al Estado de Emergencia sin que en el decreto que salió del Poder Ejecutivo se estipulase explícitamente que ese organismo debía o estaba también entre los que podían acogerse al Estado de Emergencia para hacer compras. Pero la verdad es, señores, que esa coartada, esa cortina de humo de acogerse a una licitación de emergencia no tiene que pasar explícitamente por un decreto presidencial. La realidad es que aquí a cada rato hay organismos del Estado que están haciendo licitaciones de emergencia precisamente para evadir la franja temporal y para también hacer ese proceso de escogencia de empresa u organismo, no institución privada, más fácil, más laxo, más llevadero y se escudan precisamente en que era una licitación de emergencia. El escándalo está corriendo por todas partes, está en boca de todos. María Sela Álvarez en esta noche, María Sela sencillamente destapó una caja de Pandoras de algo que se hacía, que se sabía, pero que aparentemente no se decía. A usted que me está viendo ahora tiene que quedarle claro. Aquí decenas de organismos del Estado se acogen a muchas licitaciones de emergencia. Pero quiero pasar a un punto que evidentemente Danilo Medina no está calculando. Siete funcionarios fueron destituidos por el Poder Ejecutivo. Esos funcionarios fueron puestos a disposición de la justicia. Pero en la narrativa del gobierno se dice que Berlinesa puso a su cargo, o puso a disposición del presidente, su cargo tras el escándalo en el cual supuestamente ella reconoció que hubo irregularidades que presumimos, según el relato de ella, se le escaparon de las manos o corrieron inadvertidamente, pero al mismo tiempo delata incompetencia. Ella renunció. Renunció. Yo quiero que usted se detenga en ese pequeño detalle. Ella renunció. El presidente le aceptó la renuncia. O sea, que según se desprende de ese cuento, ella no está en el cargo, no porque el presidente decidió destituirla, sino porque ella misma decidió pues renunciar. Según esa historia, entonces ahí ella no está por decisión de ella, no porque el presidente se indignó y entendió que procedía destituirla. Señores, esa conclusión lógica afecta la noción de poder del presidente, y eso es delicado porque en este tiempo de estados de emergencia, de pandemia, que la oposición, etc., lo menos que necesita un presidente, el que sea, son acciones por pequeñas, ¿no?, que se describan que afecten su noción de poder de cara a su entorno. Bueno, Danilo Medina no debió manejarse con la narrativa de que Berlinesa Franco renunció. No. Él tenía que mandar el mensaje claro. Bueno, la destituí por este asunto, destituida. Ya. Eso era lo que procedía. Pero ahora, para colmo, pues entonces, un acto que él ejecuta, buscando acallar políticamente a la oposición, le da al mismo tiempo un elemento para que esa oposición lo acabe. Ella renunció. O sea, tú no la destituiste. Ella renunció. Y lo interesante es que hay dos vías por donde atacarlo. Bueno, mira, ella renunció. Tú no la destituiste. Línea de ataque. Ahora, segunda línea de ataque. ¿Por qué tú me dices a mí que ella renunció? Sabiendo yo que tú la destituiste. No seas mentiroso. ¿Y cuál es la consideración que tú tienes con ella que no tienes con el pueblo? O sea, Danilo Medina en ese acto se está ganando dos líneas de ataque congruentes de la A hasta la Z. Es un hecho muy sutil, ¿no? Que evidentemente el mismo presidente no sopesó los riesgos de. Bueno, está a la vista de todo que se trató de una consideración de él por tratarse a su vez de la viuda de Juancito Sport. Pero al presidente hay que preguntarle entonces, ¿por qué tú tienes tanta consideración con gente involucrada a escándalos de corrupción y no tienes esa misma consideración de cara al pueblo cuando te interesa imponer un asunto de poder? Ejemplo, oh, la reelección. Es el mismo presidente que para manejarse con el tema del aborto te dice a ti, no, pero espérate porque es que la iglesia católica, que no, que esto no es así y reculando, ¿no? Ahora, además yo soy muy respetuoso de los poderes del Estado, ¿no? Que el Congreso yo no puedo imponer. Pero al mismo tiempo y casualmente poco tiempo después de eso, que dijiste eso, vas al Congreso e impones el tema de la reelección. Por eso, miren por qué es que yo digo que nuestros actuales protagonistas políticos están desfasados en el tiempo. Ellos no entienden el valor, señores, de la congruencia. Estamos en una nueva política y todos los líderes que no se monten en ese tren, que no sepan leer el espíritu de los tiempos, quedarán aplastados por la historia. Porque, además de que el dominicano padece de un Alzheimer colectivo, no es verdad que ese tipo de pifias se van a escapar. Pero este individuo, para cualquier cosa donde haya mucha consideración, tratarlo, digamos, tácticamente, por lo políticamente correcto, ahora, cuando se trata del poder de él, ahí él no baraja. Y no es que eso sea criticable. Yo lo que estoy criticando es la falta de congruencia, porque esa falta de congruencia delata de que el individuo entiende que la ciudadanía es una masa de estúpidos, de borregos, a los cuales se les puede decir hoy una cosa y mañana otra. Y ellos, como son unos imbéciles, unos oligofrénicos, no van a atar los cabos. Pues no, caballero. Actualícese. Aunque creo que es muy difícil ya por aquello de que loro viejo no aprende a hablar. Este loro no aprendió a hablar la nueva política. Y, evidentemente, el peso de la historia le va a pasar y lo va a aplastar. Digo, ese es mi pronóstico. Puede ser que ocurra un milagro. Pero, ¿por qué esa consideración renunció? Ese detallito te va a pasar factura, viejo. Ya la gente está criticando. ¿Cómo que renunció? Criticando eso en redes sociales. Eso es un alud, ¿no? Tú, con la destitución que debió manejarse como tal, buscabas parar la ola. Pero con ese detallito de que ella renunció, o sea, ella fue, hizo lo que quiso por ahí, viró todo, pa, 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 y después, mira, coge tu desorden, yo me voy. Eso fue lo que hizo Berlinesa Franco, que no debió estar en ese cargo porque no tenía el perfil. Ni en términos de recursos humanos, ni en términos mentales. Porque incluso la condición económica en la que ella queda, delata de que era una persona que sencillamente tenía que seguir encargándose de los negocios de su esposo. Ahí como una disrupción ahí, pero bueno, la puso. Pero después que la puso, miren a lo que llegamos, ¿no? Y lo que le explotó en las manos y la forma en la que lo ha manejado. ¿Renunció? No, no, no. Tú tenías que decir, no, no, destituida. Y ya. Muerto el perro, se acabó la rabia. Simple. Ahora, permitir que ella te renuncie, va a construir, que ya lo construyó, dos líneas de ataque que te vas a ganar gratuitamente. Bueno, este amigo de María Cela que fue a denunciar ese caso allá, Pablo Cabrera, muy bien, excelente, muy buena iniciativa realmente. Yo espero que María Cela le abra también ese espacio a otros empresarios, emprendedores, porque eso que pasó con este señor, eso no es un caso aislado. Señores, ese es el pan nuestro de cada día, en las licitaciones de los organismos del Estado. Ahí, cuando yo vi el relato que él hizo, ahí él no me contó nada que yo no conociera. Sí me parece raro, por cierto, el tema de que él dice que hubo una funcionaria del INAIP que hace dos años le concertó una cita en Acrópolis, un lugar público. El protocolo de ese manejo de temas corruptivos no es así. Se invitan o se, digamos, se hacen una cita en un restaurante, ya sea el empresario o con la persona que mueve el asunto adentro, pero siempre es en el área privada de esos restaurantes. Fíjense que en esos restaurantes de clase media alta en adelante hay salones privados. Bueno, esos salones que son de acceso o restringido, que son por cita, es en ese tipo de, digamos, de lugares donde se cierran esos negocios de corrupción. Por eso, esa parte que él contó ahí de que Acrópolis, eso no sé, eso no me cabe. Obviamente no puedo decir que no sea así, simplemente que se me escapa al ritual corruptivo que conozco en mi país. Ahora, estos otros empresarios o emprendedores que no necesariamente se han conocido desde María Cela, esperamos también que ella, pues, les abra las puertas para que den a conocer al mundo sus relatos, sus experiencias con el Estado. Lo digo porque la forma en que ella se trató con el delata, que había una relación ya de que se conocían o que son amigos María Cela y Pablo Cabrera. Pero, en fin, señores, no sé si en medio de esta pandemia va a explotar otra cosa, ¿no? Pero a la próxima yo sencillamente diré, me paro y me voy. Si te gustó el comentario y no te has suscrito, hazlo. Activa la campanita y comparte estos contenidos en todas tus redes. Con eso es más que suficiente para que des a conocer una forma divergente de analizar la realidad de República Dominicana y el resto del mundo. Impolíticamente correcto, la visión de Aneo Di Santos. Gracias por ver el video.